actualmente las empresas buscan que su cadena de suministro sean lo más eficiente posible y tener una capacidad de respuesta cada vez más ágil por este motivo es de vital importancia enfocar esfuerzos en la optimización de los procesos del transporte y la distribución física hola soy oscar tapia especialista en gestión de logística y transporte de distribución con más de 20 años de experiencia en empresas líderes como bacus solgas ranza entre otros en el curso de transporte distribución primero conocerás el transporte como función estratégica del plan logístico así como las modalidades del transporte y carga especial luego aplicaremos el proceso de ruteo para una distribución moderna además de clasificar los costos calcular los costos y determinar los fletes posteriormente desarrollaremos un caso de transporte y distribución con escenarios complejos y aplicando el transporte multimodal finalmente nos enfocaremos en el transporte especializado y última mía aplicado a proyectos reales aprenderás de forma práctica mediante talleres aplicativos y casos empresariales actuales durante el curso llevarás a cabo un proyecto integrador en el que simularás la capacidad instalada y optimización de flota de transporte al finalizar el curso obtendrás una certificación a nombre de w educación ejecutiva acompáñame y aprende a implementar estrategias claves en la gestión de transporte distribución te veo en mi curso